En el marco de la segunda jornada regional en Derecho de Familia, vamos a dar inicio a la segunda mesa temática con el tema de efectividad del derecho del niño a ser oído, a cargo de la primera desertación del doctor Luis Yaúl Guillabundegui, quien es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de La Rioja, doctorando en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, profesor adjunto de Derecho Penal II, parte especial UNCA, ex-juez de ejecución penal, juez de Cámara Penal de tercera nominación, autor de dos libros, El Nuevo Proceso Penal, publicado por la Editorial Mediterránea en el año 2006 y Re-Socialización y Semi-Libertad, publicado en 2010. El tema de desarrollar es la escucha del niño en el ámbito del proceso penal, con especial referencia a los casos de abuso sexual. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradezco a la Comisión Organizadora de haberme invitado a participar de estas jornadas. Y bueno, respondiendo al tema central de las mismas y atendiendo a la área donde uno desarrolla su trabajo, se me invitó a que hiciera referencia respecto a la situación del niño víctima de abuso sexual dentro del proceso penal. Bueno, mi idea es un poco esbozar algunos principios, hacer unas reflexiones sobre esta temática y tengo entendido que después habrá la posibilidad de que se puedan realizar preguntas y a partir de allí, bueno, establecer un diálogo. Bueno, ya le digo que estoy totalmente a disposición de cualquier inquietud que ustedes tuvieran. Bueno, nosotros sabemos que el proceso penal tiene como fin la búsqueda de la verdad. Pero para alcanzar esta finalidad, el proceso debe respetar una serie de límites. Estos límites están establecidos por los derechos individuales de las personas, que es lo que se conoce comúnmente como garantías constitucionales. De todas maneras, estos derechos individuales tampoco son absolutos, sino que en determinadas situaciones pueden ser flexibilizados. Así, por ejemplo, el caso del derecho a la libertad personal, en determinadas situaciones y atendiendo a ciertas exigencias del proceso penal, esta libertad puede ser recortada de una manera provisoria, cautelada. Así, por ejemplo, si el imputado, el acusado de un erito, a quien se está investigando, en caso de encontrarse en libertad, pueda poner en riesgo estos fines del proceso, es decir, el descubrimiento de la verdad y la posterior aplicación de la ley, en el caso concreto, que hacía que esta persona, estando en libertad, destruya pruebas, intimide a testigos, invente nuevas pruebas, o bien piense en evadirse, en irse, fugarse, entonces, cuando se dan estos supuestos, que forman parte de lo que se conoce como peligrosidad procesal, allí, el código habilita a los funcionarios judiciales a privar, en forma cautelar, de este derecho de libertad personal. Entonces, vemos que, en la atención a estos fines del proceso, estos derechos individuales, en determinados supuestos, pueden ser restringidos, limitados, flexibilizados. Una situación similar también sucede en el caso del domicilio. Nosotros recordamos que, por la Constitución Nacional, el domicilio es inviolable, pero, en determinadas situaciones, también vinculadas a la finalidad del proceso, se puede autorizar el registro o el ingreso compulsivo a un domicilio, y practicar lo que se conoce comúnmente como allanamiento del domicilio. Entonces, tenemos estos derechos individuales, que tienen su protección a través de las garantías constitucionales, y dentro de estos derechos, también, podemos hacer referencia, y estar pensando a, a vincularnos al tema de exposición, a los derechos de la víctima. La víctima, en primer lugar, tiene el derecho a que el Estado los proteja. El Estado tiene la obligación de proteger a aquella persona que aparece como damnificada en un proceso penal. En sí, en cualquier proceso judicial, pero, dentro de lo que estamos hablando, en el proceso penal. Y dentro del proceso, también, los códigos establecen, de una manera simplemente, ejemplificativa, los derechos de la víctima, entre ellos, a de la intimidad, la privacidad, a la protección por parte del Estado, como yo decía, y principalmente, surgen de estas normas, también, el derecho a la no revictimización. Es decir, el Estado tiene la obligación, a través de sus diferentes agentes, organismos, de que cuando realiza una investigación penal, en procura de arribar a un juicio, prevenir, al máximo posible, la revictimización. Bueno, entonces, tenemos, por un lado, el fin del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad, de la verdad, de lo sucedido. Por el otro lado, tenemos el derecho, a la no revictimización. Y después, entra también, golpeando la puerta, otro derecho, que es el derecho de defensa. Es decir, aquella posibilidad, que tiene, una persona, sospechada, o acusada, de haber cometido un delito, de presentarse en el proceso, ofrecer pruebas, ejercer su descargo, llegado el momento, alegar, en procura, de justificar, su estado de inocencia. Entonces, ya tenemos, estos tres poros. Y a su vez, también, surgiendo ya, de tratados internacionales, de derechos humanos, de derechos humanos, que han adquirido, la categoría, de la constitución misma, desde la reforma, constitucional del año, 1994, dentro de ello, tenemos, la convención, de derechos de niños. De donde surge, este tema, de, el interés, superior de niños. Y a partir de allí, nuestro país, al haber, este, adherido, a este bloque, de tratados internacionales, de derechos humanos, tiene la obligación, de eso traducirlo, en la legislación local. Y de allí surge, la ley, 20 mil, perdón, 26 mil, 062, que es la que, tiende a, eh, hacer operativos, estos, principios, y derechos, y garantías, contenidos, en esta convención, y justamente, eh, procurar, en la praxis cotidiana, funcional, se respeten, estos, estándares internacionales. Bien, lo voy a decir, dentro de esta convención, y luego, en nuestra ley nacional, eh, también se establece, de que el niño, tiene el derecho, a expresarse. Lo que importa, el derecho, a ser oído, dentro del proceso. Entonces, vamos agregando, como vemos, diferentes, actores, dentro de este escenario, en procura, de ver luego, cómo, vamos a poder llegar, a equilibrar, estos diferentes, polos, a fin de que, cada uno, de estas finalidades, sean, eh, protegidas. Bien, tenemos entonces, el descubrimiento, de la verdad, por un lado, por el otro, el derecho, a la no revictimización, el derecho, de defensa, y también, este derecho, de, el niño, de ser oído, dentro del proceso. Bien, adentrándonos, centrándonos nuevamente, en lo que es, el proceso penal, cuáles son los recursos, que por el momento, se ofrecen, a nivel legislativo, para tratar de, equilibrar, estos distintos derechos, aspiraciones, y expectativas. Entonces, eh, aparecen métodos, o técnicas, desde, eh, recomendaciones, de cómo se va a tomar, la declaración, a un menor, víctima, de algún delito violento, de un abuso sexual. la persona, el profesional, que va a intervenir, en esta declaración, y ya, de una manera, eh, con otro contexto, e interestructura, lo que se conoce, como cámara jesel. La cámara jesel, bueno, es una habitación, en donde se encuentra, el menor, que va a, prestar su testimonio, el profesional, quien va a intervenir, en esta, este, operación técnica, separados, por un, este, vidrio espejado, y en la otra habitación, se encuentran, el tribunal, y las partes del proceso, entonces, el interfiscal, la defensa, la posibilidad de algún perito, contra el orden también, y todo lo que suceda, dentro de esta habitación, más allá de, el tribunal y las partes, observar, con la posibilidad, también de, hacer algún tipo de sugerencia, al entrevistador, como decía, todo esto, aparte de verse, queda, este, grabado, en, un, este, video, como así también, en, este, en cuanto a la parte de, la escucha, no solo lo que se ve, sino también, lo que se escucha, atendiendo los medios, tecnológicos, existentes, como le decía, a través de, este recurso, es con el cual, se, se procura, o se pretende, llegar a, equilibrar, estos distintos, eh, derechos, si se quiere, que, se encuentran, en una relativa, pum, bien, esta cámara, que es el, ha sido, recetada, ya, en, los diferentes, ordenamientos, procesales, de nuestras provincias, también, en el Estado Federal, y, en lo que respecta, a Catamarca, la misma, este, empieza a hacerse operativa, a partir de, el año pasado, mediante la, acordada, 41, 32, del, 16 de marzo, del año, 2010, Justamente, acá la Corte, luego de un trabajo, de, eh, de estudio, análisis, realizado sobre este recurso, decide, eh, presentar, a la Cámara GESEL, como instrumento, a utilizarse, en aquellos casos, en los cuales, se debe tomar, declaración, a niños, incapaces, víctimas, o testigos, de delitos, contra la integridad sexual, o bien, de otros hechos, que importen, una grave afectación, a la integridad psicológica, de este menudo, incapaz, como se vean, por ejemplo, en los casos, de violencia familiar, a través de, de esta, acordada, la Corte, mediante dos, anexos, establece, el procedimiento, respondiendo, digamos, a estos, lineamientos básicos, de lo que es, una Cámara GESEL, en base, a lo que yo les comenté, poniendo énfasis, en una serie, de cuestiones, por ejemplo, de que la producción, de esta Cámara GESEL, va a, a ser realizada, por respetándose, las exigencias, formales, propias, de los actos, definitivos, e irreproductibles, con lo que cuenta, nuestro, vigente, procesado. Respecto a estos, actos definitivos, e irreproductibles, son actos, que de acuerdo a su naturaleza, no se pueden volver, a repetir, y que debido, a su importancia, deben ser, notificados, previamente, a las partes, la fecha, el lugar, de realización, y a su vez, también las partes, cuentan con la posibilidad, de proponer, un perito, con valor. Estamos hablando, como les digo, de actos, sumamente importantes, como, por ejemplo, suele ser, una autopsia. Vamos acá, a este caso, estamos hablando, de la realización, de una Cámara GESEL, con la cual, se va a tomar, una declaración, a un menor, víctima, de un abuso sexual, procurando, de que, sea la única declaración, en todo el proceso, ya que, por lo que se, busca, con la Cámara GESEL, es que, el niño, o niña, no sea llamado, de forma reiterada, a los estados judiciales, a repetir, la declaración, de lo sucedido, y de esta manera, digamos, seguir, repercutiendo, el daño, en sus índices, que es lo que se conoce, como, revictimización. Miren, como les decía, tomando, este tipo de previsiones, se puede realizar, la Cámara GESEL, quien lleva a cabo, la entrevista, es un psicólogo, del Poder Judicial, en ningún caso, el menor, puede ser interrogado, de forma directa, por, los funcionarios judiciales, o por las partes, cualquier tipo de inquietud, las partes, lo harán conocer, a través de un griego, de preguntas, que se le entrega, al psicólogo, como así también, durante el desarrollo, de la misma, se le pueden hacer conocer, las inquietudes, para que, este profesional, en la medida, que no afecte, al normal desarrollo del acto, o, a la integridad psíquica del menor, las pueda plasmar, en esta operación técnica. Gracias. Gracias. Gracias.